Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otro Viernas de Belleza. Hoy vamos a hacer otro look de ojos, se llama Foxy Eye. Es un delineado por medio de lápices y sombras y lo que necesitamos es dos hinchas. Primero que todo, brochas de ojos, en lo posible guardar los tamaños. Segundo, necesitamos sombras, en lo posible mate y también vamos a necesitar mucha pestaña. Empecemos. Primero, vamos a arrancar con un lápiz de ojo, en lo posible muy cremoso, si es una cara mejor. Lo vamos a aplicar en toda la línea de las pestañas. Y también lo vamos a ver un poquito más grueso aquí al final y lo mismo abajo. La línea de las pestañas, no todo, solo un poco. Una vez ya lo tengamos aplicado, lo vamos a difuminar con una brocha pequeña, solo con los bordes para que no barramos todo el lápiz. Y siempre tratar de dar aquí la punta. Una vez ya lo tengas difuminado, yo lo quiero sellar con un color un poquito más fuerte y voy a usar este café para que ese lápiz no se vaya a mover. Aquí también la intensidad es de gusto propio, pero en lo posible vamos a conservar una figura alargada, precisamente evocando los hultos del sol. Luego, voy a coger este otro color de esta paleta, que es del hueco. Voy a coger el naranja, naranja oscuro, y lo voy a difuminar encima de lo que ya trase. Quiero que se pierda mucho ese delineado y que también llegue a ser un poquito como una humana, una evolución de la humana. Miren que en el delineado acá se va a perder un poquito más. Lo mismo abajo, y así voy a hacer incluso las pestañas de abajo. Y este delineado le favorece mucho los colores cálidos. Luego, voy a encuestar mucho, porque las pestañas también van a ayudar a que ese efecto sea mucho más alargado. Voy a reforzar mucho la pestañina en las últimas pestañas. Entonces, al final quedan exageradas. Y las acuesto un poquito más. Precisamente tratando que llevan mucho más alargados los ojos. Y listo. Espero que este look de ojos te haya gustado tanto como a mí. Fácil, práctico, y no necesitamos muchas cosas. Entonces, anímate a hacerlo, y nos vemos en el próximo viernes. ¡Gracias!